Música ¡Vamos, ilusionada! ¡Vamos, ilusionada! ¡Viejas, caro! ¡Vamos! ¡Vamos, llego a Viejas, caro! ¡Vamos! ¡Vamos, ilusionada! ¡Viejas, caro! 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 Bueno, levantes un poquito las gorras Vamos, acá, aquí, Agud. Es que el baño dejo bandero, es que el baño de está lista! ¡Vamos a seguir el mar! ¡Es que el mar! Bueno ahí está, quédense nada más por las fotos. No, 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 por la foto ¡Vamos! 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 Bueno, miren acá ¿De aquel lado, señor? Yaquito, ¿de aquel lado, por favor? No, pero por la foto ¡Vamos! 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 se va la foto nomás huuuh Huerto viejo nomás Huerto viejo nomás Huerto viejo nomás Huerto viejo nomás Bueno, vale nada más que dices ¡Sábado a la noche! ¡Vamos! 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 ¡Vasco viejo! ¡Vasco viejo! ¡Ven el rollo, no! Gracias por ver el video.